Miren, Medusa, Ares, Hércules y Cervero se dedican a detectar droga, cuerpos enterrados, personas desaparecidas y ayudan a la seguridad de los habitantes de Nezahualcóyotl. ¿Quiénes son estos seres? Raúl Flores Martínez nos lo cuenta. Detección de drogas, cuerpos enterrados, personas desaparecidas y seguridad es lo que realiza la unidad canina e inteligencia del grupo de operaciones especiales de la policía municipal de Nezahualcóyotl. A dos meses de su creación, han sido requeridos en escuelas públicas de nivel medio superior del municipio para detectar e inhibir la venta y consumo de estupefacientes entre los alumnos. En operativos de mochila segura, escuela segura, han detectado narcóticos o sustancias prohibidas para el cuerpo. Medusa, Ares, Hércules y Cervero se han ganado la confianza de las autoridades de otras instancias de gobierno y de otros municipios que ha llevado a esta unidad canina a sobresalir en la zona oriente del Estado de México. Su participación es diaria en operativos presenciales contra el narcomoneudeo, la búsqueda de personas desaparecidas y búsqueda de cadáveres. Los éxitos aquí en Nezahualcóyotl son los cateos que realizamos con la fiscalía o con diferentes dependencias que solicitan la unidad canina para localización de cadáveres o localización de personas, en este caso, y estupefacientes. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Eso! ¡Alco! ¡Push! El adestramiento que tienen los caninos está dividido en cuatro días a la semana. Obediencia, guardia y protección, además de sociabilización. También se concentran en el adestramiento para la detección de estupefacientes. Cuando un perro se le entrena para sustancias, no se le hace un perro adicto, que es lo que la gran mayoría cree, que los perros son adictos a las sustancias. Se empieza enseñando mediante un método lúdico, jugando con el perro literalmente. En dos meses, la unidad canina e inteligencia del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Nezahualcóyotl ha participado en cuatro búsquedas de personas, dos cateos y dos operativos conjuntos con el municipio de Chimalcoacán. En uno de ellos se localizó el cuerpo de una menor que había desaparecido en noviembre del 2023. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.